Luego de que les fueran retiradas las escoltas a los exgobernadores Eugenio Hernández Flores y Tomás Yarrington Rubalcaba, el Procurador General de Justicia del Estado, Irving Barrios Mojica, negó estén siendo investigados por parte de la dependencia para dar con el paradero del exgobernador por quien ofrecen una fuerte recompensa. Resaltó que se ha establecido el vínculo con la Procuraduría General de la República para que se cumpla con el objetivo que es la detención del exmandatario tamaulipeco. Lo que se ha trabajado en este sentido es que con la Procuraduría General de la República se estableció la coyuntura, el vínculo, se proporcionó información para que ellos realizaran lo que consideraran pertinente para poder cumplir el objetivo que ahora sabemos había una orden de aprehensión en contra del exgobernador Tomás Yarritón y que se ofrece una recompensa contra ellos. En cuanto a los escoltas, el Procurador dio a conocer que se incorporaron a las labores de investigación pero dentro de la Procuraduría General de Justicia, desconociendo si la PGR esté realizando alguna investigación al respecto. Por parte de la Procuraduría no, porque para nosotros no es constitutivo de delito, eso debería ser por parte de la Procuraduría General de la República y por parte de la Procuraduría del Estado no se está realizando nada porque no escapa o no está dentro de sus facultades. Para Notivisa Tamaulipas, desde Ciudad Victoria, Carla Mendiola.